No me recuerdo la que hice De ese que te hice No paso No paso Y que te monté los pernos De eso no me acuerdo No paso No paso Puede que tenga razón No me rites así Te monté la cabeza Te monté un solo a ti Para mi persona Pero me sientes afeliz No sabes que estoy con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No paso Eso no paso Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo Eso no paso Eso no paso Eso no recuerdo Estaba bonita Hoy el mundo loco Hoy cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atractiva como la reina Prodita toda la noche bebe Ae, ae Con la mano en la pared Ae, ae Y no sé Qué pasó conmigo De los cuerpos Creo que los tragos Me pasé Puede que tengan razón Pero bonita es así Canta de la cabeza Yo te quiero So many tears Para mí tan solo Y uno Pero así te hace feliz Sabes que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No paso Eso no paso Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No paso Eso no paso No tiene nada que decir, cabrón Dijiste a las diez y llegaste a la una, la otra vez Y me quedé esperándote, yo también Tengo derecho a ajustarla bien No tiene nada que decir, cabrón Dije que a las diez y llegué a las tres Pero puede ser que era las cuatro Que pasaba bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Como tu luna Pensa, te puse lo a ti Para mí cuando no hay uno Te lo sientes tan feliz Sabes que tú me conmigo No puedes decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso Eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso Eso no paso Y si no me acuerdo, no me acuerdo No paso, eso no paso Y que tengo, tengo los cuernos de eso Y si no me acuerdo, no paso No paso No paso Que más me da Deco distinta y yo No soy практически no Tengo dueño Pero tiene un sueño Es una comida de pida Otecone, ósea Gente, envía No importa No quiero Me Options No quiero No importa No quiero Vengan No tengo Sobre No No puedo Si se No No Tompa ...